Música Viviana Canosa regresa a la televisión con un programa político La conductora vuelve a la pantalla del 9 luego de 6 años Así lo confirmó la periodista en su cuenta de Twitter Viviana Canosa regresa a la pantalla del 9 tras 6 años Viviana Canosa regresa a la televisión con nada personal Un nuevo ciclo político que se transmitirá por el 9 a donde vuelve después de 6 años Así lo confirmó la propia periodista en su cuenta de Twitter Diego Toni, gerente de programación del 9, ratificó la noticia en diálogo con la 1110 Vuelve Viviana Canosa, calculamos que para mediados de abril Y añadió, habíamos empezado a trabajar sin saber cuál era el formato No definíamos si queríamos hacer algo de entretenimientos o que tenga más que ver con el año que vamos a tener con El tema eleccionario Cuando definimos eso, tuvimos algunas propuestas Estuvimos charlando con algunas productoras Y de esas propuestas interesantes que tuvimos surgieron algunos nombres que nos gustaban y que nos hubiera gustado tener Pero, más allá de eso, la verdad es que me fui de vacaciones con un nombre y cuando volví no lo teníamos más Continuó Toni Y completó el relato Toni, ya nos habíamos entusiasmado con el magazine o programa de corte político Justo había salido hacía poquitos días una entrevista de Viviana con Lilita Carrió en Infobae Ya había visto varias de esas entrevistas que ella venía haciendo y la veo un día en tele Creo que en Intratables, y dije por qué no Viviana Canosa confesó que Eduardo Bauza fue el primer hombre Que la acosó Viviana Canosa ya hace cuatro años que no hace espectáculos Lo que hizo en radio y en los medios gráficos tiende a lo político La impronta periodística de ella la va a tener y la idea es llevar la política al llano, al común de la gente Lo bueno es que Viviana aceptó Es una nueva etapa para ella Una nueva etapa para nosotros Estamos todos más grandes Por lo cual todo es más tranquilo Concluyó el gerente de programación Con 500 fiction El gerente de programación Enola eher Estirando el gerente del De